Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal Bienvenidos de vuelta aqui a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy les traigo un nuevo bug de experiencia Dentro de Fortnite el cual esta demasiado pero demasiado roto Asi que si te quieres enterar de todo esto y mas quédate hasta el final del video Primero que todo y primero que nada te quiero decir una cosita Y es que bueno ya he subido varios bugs de experiencia y varios videos por el canal en el dia de hoy Por si los quieres ir a checar Y numero dos antes de que comencemos ya saben no se les olvide obviamente suscribirse con la campanita activada Dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos Y tambien recuerden obviamente utilizar mi codigo de creador HACO y CREGATE en la tienda de Fortnite que en serio me es de mucha pero mucha ayuda Bueno para seguir creando mi contenido todos los dias y traerles videos todos los dias de igual manera De verdad se agradece demasiado les recuerdo tenemos un sorteo activo ahorita por el canal En el cual bueno si llegamos a 42 mil suscriptores antes del dia de mañana Estaremos bueno como fecha limite es mañana Estaremos regalando varias skins de Spider-Man No Way Home O varias skins de la tienda de objetos para todos ustedes Asi que simplemente suscribanse para que podamos llegar Si no llegamos no se preocupen de todas maneras haré mas sorteos por el canal Pero bueno amiguitos vamos a tener que estar introduciendo mismamente este codigo dentro del codigo de la isla 3794-8637-4359V202 En esta ocasión seria este es el codigo asi que le damos en enter y le vamos a dar en jugar Este bueno mapa ya lo hemos conocido de diversos bugs que han salido asi que simplemente tocará esperar Ya una vez encontrándonos en este punto bueno nosotros simplemente tenemos que estar esperando tantitito Te recomiendo que mientras esperas puedes poner aqui en apoya a un creador Y bueno puedes colocar mi codigo de creador GCOGT en la tienda de objetos En verdad esto ayuda muchisimo para seguir trayendo todo este tipo de videos todos los dias Y mucho mas contenido en el canal Pero simplemente es para apoyar obviamente el contenido Y seguir trayendo todos los dias mi contenido como lo hago habitualmente Cada ratito estamos subiendo muchisimos videos Pero bueno me cae un mes mientras yo espero Ya una vez que les haya cargado el mapa en esta ocasión Bueno como saben si salimos nos estará dando bastante XP La verdad es que esto esta demasiado increíble Pero bueno nosotros avanzaremos justamente al lado central de este mismo mapa Asi como lo estoy haciendo yo en esta ocasión Nos venimos aqui en safe area Y bueno aqui tenemos un botoncito para apoyar a un creador de contenido Ya sabes que para traer todos los videos todos los dias Código GCOGT en la tienda de Fortnite Esto no es un requisito pero simplemente lo digo Para que ustedes no se les olvide que me pueden apoyar en la tienda de objetos Pero bueno amiguitos en esta ocasión nos tendremos que meter en el apartado de Store Justamente por aqui Y bueno aqui es donde tienen que poner mucha atencion amiguitos Aqui tenemos que estar buscando mismamente esta ubicacion Y es que justamente ustedes tienen que estar buscando esta ubicacion Que estarian viendo ustedes por pantalla En la cual tendria una pequeña S Aqui tendríamos que estarnos subiendo bajo esta maquina Despues nos subimos justamente aqui Y brincamos hacia esta ubicacion Una vez ya en este punto brincas hacia esta otra que tenemos por aca Y ya una vez encontrándote por aqui Vas a hacer cualquier emote que tengas Y como podrás estar viendo estaremos subiendo muchisima pero muchisima experiencia dentro del juego Y bueno tambien aqui apoyo a un creador código GCOGT La verdad es que estos dos bugs Bueno este bug y el anterior que les subi por el canal estan rotisimos Asi que ustedes lo pueden ir a aprovechar de una manera Vamos a ver si se puede volver a repetir Si no no se preocupen Volven a hacer los mismos pasos que ya les mostre ahorita por el canal Asi que bueno ya una vez encontrándonos aqui Volvemos a hacer el emote Y no al parecer no creo que es nada mas es una por partida Pero bueno la verdad es que esto esta bastante rotisimo Asi que espero que este video te haya gustado Te haya sido de utilidad Recuerda Ah miren puedes tambien venir aqui Y estar farmeando mas experiencia con este boton Men esto esta rotisimo Pero bueno nos vemos en la proxima Adios adios amiguitos